Este miércoles 23 de octubre se conmemora el Día del Médico, un día especial dedicado a reconocer y honrar la labor de estos profesionales de la salud que se dedican al bienestar de las personas. Lo curioso es que esta fecha coincide con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833 en la Facultad de Medicina de la UNAM. Por esa razón y para darle un toque de humor a este festejo, varios usuarios en redes sociales ya compartieron algunos de los mejores memes que van dedicados a honrar el valioso trabajo de los médicos y aquí te los presentamos. Algunos ya saben cuál es el medicamento estrella para celebrar esta fecha, otros recuerdan la escritura de los médicos al momento de escribir la receta, mientras muchos otros esperan con ansias sus regalos.